Madre Espero que al recibo de esta carta Te encuentres fiel Allá arriba donde estás Que el Señor vele sobre ti Que no te haga falta nada Dios quiera que seas feliz De mí te diré Que ando vagando el mundo Solo y triste Solo hay desilusión Amargura y soledad Desde el día en que te fuiste Te escribo porque sé que se aproxima Desde tu día Hay el día de las madres Y otra vez tristemente Prenderé una rosa blanca Junto a mi corazón Porque tú ya estás ausente Esto es todo por ahora Recibe mi bendición Recibe mi bendición Y como siempre El día de las madres Pasaré por tu tumba A llevarte un ramo en flores A llevarte un padre nuestro Se me rompe el corazón Este tema va dedicado a todo aquel que como yo un día Perdió su madre Y el que la tenga que la cuide No sabe el dolor tan grande Que causa perderla Ay mi madre Madre, madre Cuando quisiera verte otra vez Madre, madre Cuando quisiera verte otra vez Moriría como Cristo Si así llegara a tu lado Con la corona de espinas Hasta ser crucificado Madre, madre Ay mi madre Cuando quisiera verte otra vez Mamá Madre, madre Cuando quisiera verte otra vez El saber que estás ausente Me causa llanto y dolor Yo no voy a desahogarme Con el maldito licor Mi madre Madre, madre Ay mi madre Cuando quisiera verte otra vez Madre, madre Cuando quisiera verte otra vez Hijos que madres tenéis Oíd su voz que retumba Y si muerta la tenéis Vente y ódale a la tumba Madre, madre Ay mi madre Cuando quisiera verte otra vez Madre, madre Cuando quisiera verte otra vez En el día de las madres Yo por siempre iré a tu tumba Con flores y un padre nuestro Y canciones que te gustan Clásico cristian, clásico que a mi reina Leaquina Pichardo Le sobraba la realeza Le sobraba la realeza Feliz día de las madres Al que la tenga en vida Paz y consuelo A todo aquel que como yo un día La perdió La perdió Ay mami Rumba pa' mi vieja Inspírate Gami Y ahora la ángel A mamá ¡Vamos!